Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a otro video en este canal un poco desordenado. Por un segundo olvidé el nombre del canal. En esta oportunidad vamos a continuar con otra pregunta de opción múltiple que nos dice, seleccione el sinónimo de maestro. Maestro es un sustantivo, ¿no? Un sustantivo masculino que básicamente sería sinónimo de profesor, de educador quizás también, de guía. Podría ser guía también, podría ser también un mentor, ¿no? Podría ser, bueno, en el caso peruano tenemos una palabra que es un poquito más que maestro, que es amauta, ¿no? Un amauta que era un maestro básicamente del antiguo Perú. Bueno, ya teniendo esta idea más clara de lo que es un maestro, vamos a buscar las alternativas. Discípulo es, no es lo contrario, pero es el complemento del maestro, ¿no? Todo maestro necesita un discípulo, pero no es maestro definitivamente. El discípulo está, en términos de conocimiento y de posición, está por debajo del maestro. Un mentor, sí. Mentor es una forma de llamar a los maestros. Estudiante, no. El estudiante es muy parecido al discípulo. Un colega sería otro maestro, ¿no? Un colega es, por ejemplo, el colega de un maestro es otro maestro. El colega de un ingeniero es otro ingeniero. Pero en este caso buscamos el sinónimo de maestro. Un aprendiz es casi lo mismo que un estudiante, casi lo mismo que un discípulo. En este caso, mentor es el sinónimo de maestro. Espero que la pregunta y el video se hayan entendido, que sigas visitando el canal, que sigas encontrando más videos de tu preferencia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau.